hola a todos y ya todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon blanco 2 nos lo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez antes de ir a comprar porque bolas voy a ir a comprar repelentes para así ir ahí sin encontrarme con algún pokemon random en el camino y vamos con la super ball compraremos dos pero da igual y listo aunque ahora que lo pienso debería haber visto si puedo comprar todavía aquí no puedo comprar zanabol pero bueno no pasa nada en el anterior capítulo me enfrenté al gimnasio al líder de gimnasio de ciudad en gobe cherry es uno de los pocos juegos en donde la ciudad donde uno inicia tiene un gimnasio y que tiene que dar una vuelta a ciertos lugares y luego volver para enfrentarse a un gimnasio bueno después de todo tiene gracia así puede dar tiempo para la habilidad y todo eso para enfrentarte al líder de gimnasio y si he perdido mi inicial lo cual no sienta nada bien y estamos en invierno y por lo visto el suelo está cubierto de nieve casi todo está cubierto de nieve en estos lugares y nos vamos ahora sí arriba y vámonos antes de entrarme en la hierba alta voy a echarme unos repelentes vamos con los objetos nos echamos un repelente y olvidé vender pero nada no pasa nada vamos a pasar por esta ruta como no tengo como como ya no tengo pokemon de ruta por aquí entonces ya no esperemos quiero ahora repelentes oye una cosita mil perdones con las prisas me olvidé de mejorar la porque es que te di que despiste tengo que instalar la lista de hábitats es una función fabulosa me dejas la porque es un momentico por apoyo y nos ha mejorado la porque es la lista de hábitats es una función de la porque es que te permitirá comprobar que porque no vive en cada zona genial no para usarla abre la porque es y toca la opción llamada hábitat que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla a continuación elige el lugar de que deseas comprobar podrás visualizar los pokemon que hayas visto y los que hayas capturado en esta zona está chipirulli quieres que te explica otra vez las gracias déjame que te dé un consejito cuando vayas por los caminos de toparás a veces con hierba alta que se mueve y en ella se oculta mejor no lo te lo digo sorpresa sorpresa a medida de que completas a medida que completas la porque es los alentan los alzantes de tu propio mundo crecerán así que ya sabes ve a muchos sitios y encuentran muchos pokemon hasta luego y nos vamos y aquí como vengan ya ya no hay de ese pastico que cubre ese pastico básicamente y aquí me tengo que enfrentar con este sujeto wow que es eso tan reluciente ahí va la medalla base ni más ni menos bueno bueno no vayas de guay la vida es dura y afuera déjame que te lo demuestre vamos a ver vamos a enfrentarnos a jerónimo y sacario luz sacario luz al campo de batalla y yo abro con carla y vamos a empezar tirando en canto os voy a enseñarle algunos movimientos pero nada no pasa nada debilitamos su ataque vamos a tirarle pistola de agua bueno no es que cause mucho daño pistola de agua de parte de carla pero bueno vamos a tirar nos hace profecía vamos a tirarle pistola de agua vamos a tirarle de nuevo pistola de agua sé que va a ser un post combate lento lo sé pero verá que azul y no es no tiene mucho muy buenos ataques no tiene muy buena potencia de ataque y vamos a tirarle pistola de agua y una vez que derrotemos a riolu ganaremos la batalla y como ven el ataque rápido es más débil debido al encanto que aplique pistola de agua y acabamos con riolu y ganamos experiencia y aumentamos al nivel 13 rayo burbuja por qué no voy a quitarle pistola de agua por rayo burbuja rayo burbuja es mucho más fuerte y ganamos a jerónimo he estado demasiado pendiente de tratar de impresionarte la próxima vez mejor me callo con un equipo pokemon tan fiable como ese hasta los peques pueden plantarles cara a los adultos ya no hay respeto bueno vamos a hacer lo que nos dice por detrás de cámara usar una mt vamos a enseñárselo a carla vamos a reemplazar la polígono chorro para que no vencen siempre con con retroceder con la burbuja en ese caso y que no tenga todo el movimiento posible y listo vamos a enseñarle a vibrar y lo cambiamos por látigo y listo vamos a enseñaros no se me había olvidado una cosa Soy el mejor entrenador del parvulario de Ciudad Hormigón y comenzamos la batalla contra el preescolar Aldo que saca a Zayduck y menos mal que ya cambié a Carla, ya le enseñé el proceso a Carla, vamos a empezar tirando encanto, bueno aunque no sirve de nada, y vamos a usar Avivar, el primer es que nos causa mucho daño con pistola de agua pero por suerte tenemos Valla Aranja, así mejoramos tanto el ataque como el ataque especial y vamos a usar retroceso, fuera que no quite mucho pero es lo que es lo que hay, bueno, de nada le sirve de introducción porque de tal manera no lo usaría contra Zayduck, un movimiento tipo de fuego contra Zayduck, porque después de eso Zayduck que es tipo agua, si puede aguantar los ataques de tipo fuego y le damos un crítico innecesario pero derrotamos a Zayduck y ganamos a Aldo, he estado viviendo en mi mundo, espera Jonathan espera, vosotros dos, venid aquí, una cosa, aunque es muy raro a veces te saldrán al paso dos Pokémon a la vez en la hierba, alta de color oscuro, oscuro como la de ahí, los Pokémon que se esconden ahí son un poco más fuertes así que ve con sumo cuidado si caminas por ella, ahora os dirigís a la ciudad, a los gimnasios de ciudad de hormigón verdad? pues toma para el camino, como sabe que ese gimnasio es tipo veneno? mucho ánimo a los dos, y ya sabéis, si tenéis cualquier problema contactadme por el video emisor, desde luego este Cheren lo sabe todo, hasta ahí se ofrece esos tipejos del equipo plasma, lo he decidido, voy a hacerme más fuerte que él, y tú, ánimo, sigue rellenando la Pokérez y echándome un cable, aquí hay objeto, mejor voy a ir por el objeto, aunque me salgan Pokémon salvajes por el camino, es una pena que me salgan porque ya no puedo atrapar a Pokémon en esa ruta, vamos a usar reencanto, que raro, se supone que use repelente, no debería salir Pokémon de estos niveles, vamos a usar rayo burbuja, y si no funciona, avivar, si no le causa mucho daño, avivar, y luego retroceso, y vamos con retroceso, con el encanto de Karla, le va, le causa menos daño al arañazo, y derrotamos a Purloin, perfecto, y listo, y tenemos el objeto Super Ball, ah, se me había olvidado usar repelentes, ahora que me acuerdo, y como ven, vamos a usar una pose, no, una pose, no, nos vamos, ahora sí, ups, y nos pilló la escolar, te voy a enseñar lo chulo que es mi equipo Pokémon, mi Pokémon, es que equipo Pokémon, bueno, pero bueno, nos vamos a enfrentar a Aranzas, sí o sí, y va a sacar a Lillipop, y sí, ya sé lo de los Lillipop, que tiene una buena potencia de ataque, vamos a usar encanto, espero no arrepentirme eso después, pues se subo cerca, ahora voy a curar, sí o sí, por Nessio no curé, y casi pierdo a Karla, y posiblemente pierdo, podría perder el oque, así como pierdo a Karla, podría perder el oque, y nos hace rastreo, para identificar a Karla, y vamos a usar el retroceso, no, avivar, como usamos encanto, uy, vaya crítico que nos vio, cuando la Hax no me sonríe, y nos curamos, y nos tira malicioso, y vamos a usar encanto, para bajarle más el ataque, y luego, ahora, y luego pasaremos a la ofensiva, y vamos a tirar de retroceso, espero no clinchear, perfecto, gracias a la habilidad potencia, aumentamos, eh, tenemos un buen poder de ataque, a pesar de la naturaleza, y ganamos, no pienso ponerme a patalear, eso está bien, ahora vamonos a, hacia el hormigón, que ya hemos perdido bastante tiempo, pero antes vamos por un objeto, que es antídoto, y tenemos otro, un antídoto, vamos por otro objeto, que está por aquí, que casi lo doy por alto, pero es un inútil, es un directo, y vamonos a, ahí por acá, pero, sin que esas niñas, pero el problema es que esas niñas pueden, interponer el camino, un pokémon más fuerte, más un pokémon fuerte, un pokémon fuerte, más un pokémon fuerte, hacen una pareja super fuerte, vamos a ver, uno más uno son, más uno no son tres, y nos enfrentaremos a las simelas, Ali y Peck, va a sacar a Sonker, por suerte no son, no, no tenemos, ninguno de nosotros somos tipo, tipo, agua, por suerte Carla no es tipo agua, vamos a jugar, y luego vamos a tirarle, y con Carla, con las niñas vamos a tirarle, picadura, por lo que sabemos, picadura, causa mucho daño, por ser tipo bicho, ah, bueno, creo que no me serviría de nada, avivar, debía haber tirado retroceso, antes, vamos a ver, a cual se lo dirige, a Carla, por qué no, vamos a tirarle retroceso, y no me la pienso jugar, y vamos, bueno, vamos a, con placaje, tiraría una picadora, pero quiero darle la oportunidad de atacar a Carla, a Carla, de atacar, y entre los dos derrotamos a Sankaer, y ganamos, y a Carla aumenta el nivel 14, perfecto, y Daniela, todavía no, ah, nuestros Pokémon ya no pueden seguir combatiendo, eh, se han quedado desafados, y, vamos a Ciudad Hormigón, y, hola, que tal, uy, ahora que me fijo, así que llevas dos Pokémon contigo, bueno, cuantos más amigos hagas, más divertido será tu viaje, no, pues nada, te voy a dar esto para que atrapes más todavía, más Pokémon todavía, y tenemos Super Balls, perfecto, ya sabes lo que dicen, en buena compañía no hay cuesta arriba, ah, y nos están llamando, alguien nos está llamando en el video emisor, soy tu madre, ¿dónde estás? en Ciudad Hormigón, ¿de verdad? en este caso, ¿ya has visitado ya el polígono Hormigón? el paisaje nocturno de este lugar, no está nada mal, además, también puedes someter a tu equipo Pokémon, a un entrenamiento, intensivo, los Pokémon y tú, tenéis aptitudes diversas, si lográis conjuntarlas, seréis capaces de, prácticamente cualquier cosa, y, vamos al centro Pokémon, Yedra, no intentes detener a tu padre, me voy ahora mismo a Pokéwood, a descubrir, todo, todo mi potencial, no he conseguido nada, no he conseguido llegar a capitán de barco, entonces puedo convertirme, en estrella de celuloide, pero no flipes, tú lo has dicho, eres el capitán del barco, si lo dejas tirado, en el muelle, ¿qué pasa con toda la peña, que lo coge cada día? Ay, mi querida hijita, precisamente, tú, que eres líder de gimnasio, y tocas en un grupo a la vez, tú deberías entenderlo mejor que nadie, yo puedo, yo también puedo hacer dos cosas a la vez, ¿Anda qué? Yo no sé a quién he salido, de verdad, ¿cómo puede ser tan caporro? Si es que no se entera, que no puedo tener dos, que yo puedo tener dos curros, pero él, no puede pirarse alegremente, y dejar a todo el mundo ahí, aquí tirado, ¿es que no lo ve? Yo es que con la gente, tan egoísta no puedo, es superior a mí, ARK, me pido al gimnasio, y si, parece que hay un conflicto familiar, entre Yedra y su padre, bueno, no vamos a usar otro repelente, porque, lo vamos a dejar por hoy, y otro día, continuamos, y eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click en el botón, me gusta acá abajo, será la primera vez, que es una de mis videos, suscríbete, su video, todos los días, de acuerdo a mi canal, antes de despedirme, pueden enviarles saludos, a, Muchas gracias a todos ustedes, por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos, la próxima, hasta luego. Chau.